Aleluya Gloria a nuestro Dios ¿Cuántos quieren recibir un consejo de la Palabra? Vamos a abrir la Biblia En el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 26 Gracias 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 Amén Gloria a Dios Padre bueno Hermoso nuestro Dios En esta tarde Suplicamos tu precioso consejo e instrucción para nuestra alma Queremos estar atentos a tu consejo Queremos ser hacedores de tu palabra Queremos poner por obra Las instrucciones que tu nos das Porque a su vez también queremos Y anhelamos ver resultados favorables En cada actividad, en cada proyecto de nuestra vida Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias Señor Amén y todos decimos Amén Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma Con toda nuestra fuerza Padre el Señor Con la familia Y creencia Y con el sufrimiento Queremos poder por obra Amén Amén Gloria a nuestro Dios Tome su asiento por favor Vemos esta declaración que hace Moisés Frente a la estructura faraón Que en diferentes tiempos Había Se había opuesto A dejar salir al pueblo de Israel De Egipto Para ser exactos Siete veces había acudido Moisés ante el faraón Para decir Deja Dice Dios Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Para que me haga fiesta Para que me celebre holocausto Levante su mano y diga Yo quiero servir a Dios Quiero hacerle fiesta Quiero hacerle fiesta Y quiero ofrecer holocausto a Dios Y en esta declaración Llama la atención Como Moisés Está manifestando un proyecto Está manifestando Una actividad a desarrollar En el plano espiritual Está diciéndole a faraón Nosotros vamos a ir Y el ganado Figura del esfuerzo Figura de los bienes Figura de las cosas Que hemos adquirido Irán con nosotros Y dice Ni una pezuña Otra traducción Dice Ni una huella De ese ganado Quedará En tierra de Egipto Sino que Todo lo que hemos adquirido Todas nuestras posesiones Nuestro esfuerzo Nuestro trabajo Nuestras fuerzas Todas Las integraremos Para el servicio A Dios Todo lo Estaremos Subiendo A ese viaje Que desarrollaremos Y me llama La atención Me llama mucho La atención Esta frase Que dice aquí Hasta que Lleguemos Allá Todo va Incluido Y rogamos A Dios Que esa sea Nuestra mentalidad Y nuestro pensamiento Todo Lo que Dios Nos da Nuestra propia Familia Nuestros esfuerzos Que todo Este incluido Para el servicio A Dios Y que Esa mentalidad De esfuerzo Y de entrega Sea Hasta que Lleguemos Allá Nuestra vida Nuestra alma Nuestras fuerzas Nuestra mente Nuestro corazón Sea entregado A Dios Hasta que Lleguemos Allá Y que no Vayamos A estar Vacilando No vayamos A estar Con una Mentalidad De desánimo Subiéndonos Y bajándonos Del vehículo Que nos lleva Hasta Allá Esa palabra Allá En el hebreo Es la palabra Shamach Y Shamach Significa Uno de sus Sinónimos O sus Interpretaciones De esa palabra Es Destino Representa Un destino Una posición Un lugar Pero también Un objetivo Qué importante Es que Nuestro caminar Como hijos De Dios Tengamos Presente A dónde Queremos llegar Tengamos Presente Nuestro Destino Pero también Cuando habla De posición Habla De ese Ascenso De ese Esfuerzo De cuidar La posición En donde Dios Nos ha puesto Y también La posición O la distinción De lo que Dios Ha hablado Acerca de nosotros Somos Un pueblo Santo Hasta que Lleguemos Allá También Representa El lugar Donde se Iba A concentrar Las familias Y Dios Ha levantado Diferentes Espacios Diferentes Lugares Para que Se concentren Las familias Para Exaltar El nombre De Dios Vamos a hacer Una palabra Una declaración Profética Y vamos a Declarar Yo me esforzaré Hasta que Lleguemos Allá Mi esfuerzo Y mi trabajo Será fiel Hasta que Lleguemos Allá Esa palabra Shamaj Que representa En su valor Numérico 345 Tiene el mismo Valor numérico Que el nombre De Moisés En hebreo Moshe Y en la carta Que escribe El apóstol Pablo A los hebreos Registra En hebreos 3.5 Que este Hombre de Dios Moisés Fue fiel En toda La casa De Dios Nos hace Ver que El hombre Y la mujer De Dios Debe de tener Grabado En su corazón La importancia De la Fidelidad Porque eso Hará que La vida Del hombre La vida De la mujer Sea coronado Dijo El Señor Se fiel Hasta la muerte Y entonces Él otorgará Una corona Registra Como Este hombre De Dios En su trabajo Y en su Liderazgo Manifestó Una fidelidad A pesar De las Circunstancias Adversas A pesar De los Contratiempos En el camino A pesar De la Travesía Dificultuosa Por el Desierto Moisés Manifestó Fidelidad Amado Pueblo De Dios Organizar Un viaje Organizar Una Excursión Organizar Una salida No es Sencillo No es Fácil Cuando Se organiza Una salida Y vemos La manifestación Del carácter De cada Persona En ese Viaje Los Organizadores Se dan Cuenta De todos Los Aspectos De De alguna Forma De manifestaciones De las Personas Cuando por ejemplo Se les da una Habitación Que no es Acorde Inmediatamente Se enojan Dicen No es Que esa Habitación No es Que hay Esto O en el Camino No funciona Bien el Aire Acondicionado Del Autobús Se poncho La llanta Y empiezan A ver Ciertas Manifestaciones Y el Encargado Está Escuchando Todo Eso El que Organiza La salida Dice uno Uno quisiera Que saliera Todo A la Perfección Pero No 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 suele Suceder Así Siempre Hay Contratiempos Que hay Que pararse Porque un Hermano Ya tiene Deseos De Sacar El Alimento Y Esas Esas Cosas Incomodan A todos Los que Van En el Autobús Alguien Travieso Empieza A aventar Cáscaras De Naranja Y Hay Hermanos Muy Serios Muy Ortodoxos Dice ¿Cómo Es Este Viaje Si Somos Hijos De Dios Y ¿Dónde Está El Orden? Y Uno Como Y Uno Como Organizador Dice Uno Si Le Digo A Este Cállate Va A Que Viaje Tan Aburrido Y Si Le Digo O sea No Le Da Uno Contentivo A Todos Entonces Note Por favor Y Póngase En Los Zapatos De Este Hombre Llamado Moisés Que La Biblia Registra Que Eran Seiscientos Mil Hombres Sin Contar Mujeres Y Sin Contar Niños Y Por lo Menos Cada Matrimonio Tenían Doce Niños ¿Por qué Cree Que Faraón Se Asustó Dice Que Ellos Cuanto Más Los Oprimían Más Hijos Daban Entonces Me Tunda Por Ahí Para Que Crezca La Congregación Pero Hermanos Imagínense Un Poquito El Viaje La Organización De Ese Viaje Caracteres Dulces Caracteres Agresivos Imagínense Un Poquito Y Cuando La Escritura Narra Que Moisés Fue Fiel Es Porque La Escritura Dice Que Moisés Fue Fiel Porque La Biblia No Vacila O No Maquilla El Asunto No Cuando Él Dice Moisés Fue Fiel Es Porque Es Una Realidad Entonces Imagínense Seiscientos Mil Hombres Vamos A Colocarle A Cada Uno A Su Esposa Otras Seiscientas Mil Mujeres Y Echémosle Por lo Menos Cinco Niños Para No Exagerar Multiplique Eso ¿Cuánta Gente Iba En Ese Viaje? Hermano Si usted Cuando sale Ahí A Un Pequeño Paseo No Su Niño Cuando Usted Va Manejando Empieza A decir ¿Ya Llegamos? Apenas Íbamos A dos Cuadras De La Casa ¿Ya Llegamos? No Todavía No Todavía Hace Falta Yo Me Acuerdo En Un Viaje No Se Me Olvida Esto Íbamos A Una A Predicar A Otro Lugar Íbamos En Medio Así De La Montaña Y Mi Hijo Me Dice Papá Pídete Una Pizza Habla Por Teléfono Y Que Nos Tregan Una Pizza Dije Hijo Vamos En Carretera Pero Pide Por Teléfono La Pizza Dije Dice O sea Como En Un Viaje Hay Diferentes Experiencias Y Ya Llegamos Falta Mucho Yo Me Dado Cuenta Cuando Hemos Ido A Nuestros Retiros Los Hermanos Y Los Niños Pastor Falta Mucho Un Poquito Hijo Es Que Ya Me Canse Entonces Cuando Yo Veo Esto Hermanos Digo Póngase A Pensar Tantito ¿Qué Habrá Sentido Moisés Conducir A Más De Un Millón De Personas Y Luego Por El Desierto Higos ¿Cuántas Caras Habrá Visto Enojadas A Cuántos Encontró Sonriendo Decir Vamos Moisés Este Viaje Esta Calidad Pero Creo Que No Hijos La Mayoría Iba Con Una Cara Como Usted Comprenderá Alegre Feliz Contento Cuando Va A la Casa Del Señor Va Vamos Volte A ver A su Hermano Diga Te Estás Feliz Mano Me Transmites Tu Alegría Vamos Dígale Así Me Transmites Tu Alegría Para Que Se Pongan Un Poquito Contento Ahí Les Va Un Chiste Un Poquito Malo Mire Una ocasión Dos Muchachos O ya Dos Personas Maduritas Se Encuentran Y Dicen Oye Que hay en Tu Casa Porque Ve Un Montón De Gente Mano Y Dice Ay Es Que Falleció Mi Suegra Como Así Y Tanta Gente La Quería Porque Es Un Montón De Gente Y Cómo Fue Que Murió Tu Suegra No Es Que Un El Burro Que Tengo Ahí Le Dio Una Patada Y Pobrecita Mi Suegra Quedó Muerta Pero La Gente Entonces Amaba Mucho A Tu Suegra Fíjate No Qué Entonces Por qué Tanta Gente No Es Que Qué Crees Que Se Fueron A La Casa Y Se Están Peleando Para Que Les Venda El Burro Dije Que Era Un Chiste Malo Así Que Si Quieren Comprarlo Moisés Moisés Fue Fiel Dice En Toda La Casa De Dios Ah Pero Mire Lo Que Dice Que Él Fue Fiel Como Siervo Y Enseguida Dice Para Testimonio Que Nos Está Diciendo Para Que Aprendas Vamos Tóquese Su Vientre Yo Quiero Aprender Si Moisés Pudo Con Un Millón De Personas Tú No Vas A Poder Con Tu Familia Tóquese La Cabeza Ay Si Verdad Porque Hermanos A veces Nada Más Por Un Problema Tan Pequeño Estás No No Sé Qué Voy A Hacer Oye Pero Si Son Cinco A lo Más Son Diez Personas Y Está Chillando ¿Cómo Ven Ustedes Cuando Usted Diga No Es Que Es Que El Liderazgo Que Yo Tengo Abarca Dos Millones Entonces Ahí Chilla Porque Entonces Ahí Dice Si Ya Rebasaste Lo Pero Moisés Dice Que Fue Fiel En Toda La Casa Y Se Mantuvo Como Siervo No Como Capatas Ahí Lo Dice Como Siervo No No Como El Gran Jefe No Como Yo Soy El Que Tiene La Autoridad Aquí ¿Oíste? Sujétate Cállate Yo Soy El Líder Ese Tipo De Acciones Tuercen Y Hacen A un Lado Lo Que Representa La La Fidelidad A Dios Seguimos Entonces ¿Podemos o no Podemos salir Adelante? Vamos a Llegar Hasta Allá Vamos a Llegar Hasta Allá Claro Si Si Moisés Pudo Nosotros Podemos Ahora Usted Sabe Que En el Hebreo En el Es una Riqueza Entenderla Comprenderla Porque En sus Permutaciones Hay Códigos Ocultos Códigos O mensajes Que nos Revelan Una Enseñanza Por ejemplo Aquí Escribimos Así Moshe Suman 345 Pero En este En estas Tres letras También Podemos Obtener El nombre De Hashem Y que Es Hashem Ja Es El Y Shem Es El Nombre Y ¿Cuál Es el Nombre? El Nombre Que Contienen Las Cuatro Letras Del Tetragrama Tron Entonces Cuando Ese Hombre Mencione Su Nombre A la De Tres Una Dos Tres No 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 Pero Tu Nombre Así Calidad Así Que Que Te De Gusto De Tener Ese Nombre Una Dos Tres Cuando Tú Portas El Nombre De Dios Cuando En Tu Persona Llevas El Nombre De Dios Cuando Tú Eres Portador De El Nombre De Nuestro Padre Dios Tú Vas A Llegar Hasta Allá Tú Vas A Llegar A Tu Destino Tú Vas A Llegar A Tu Objetivo Tú Vas A Llegar A Tu Posición Tú Vas A Ver Las Promesas Hecha Realidad Tú Vas A Ver Cómo El Señor Abre Los Cielos Y Te Respalda De Una Manera Sobrenatural Ya Se Los Dije Padre Voy a Hacer Como Que No Dije Nada Si Tú Tú Eres Tú Un Hombre Una Mujer Que Portas El Nombre De Dios Que Lleva A Dios Tú Vas A Llegar A Tu Destino Vas A Llegar A Tu Posición Vas A Llegar A Lo Que Dios Ha Hablado Acerca De Tu Persona Vas Vas Llegar Hasta Allá Vamos A Llegar Hasta Allá Oh Ya Se La Creyó Porque Todo Lo Que Está Escrito En La Biblia Son Códigos Son Llaves Son Accesos Para Que Nosotros Lo Degustemos Lo Disfrutemos Dicen Amén Entonces Moisés ¿Cómo Fue? En Algunas Cosas En Todo Vamos Con Toda Su Fuerza Diga Fiel En Todas Las Cosas Y Cómo Se Mantuvo O Cómo Dirigió Al Pueblo Como Siervo Con Un Espíritu De Servicio Hay Mucha Diferencia Cuando Tú Quieres Dirigir Tu Vida Dirigir A Tu Familia Dirigir El Departamento Que Dios Te Ha Dado En La Congregación Como Capataz Hay Mucha Diferencia El Fuera Fuera Y Si No Te Sujetas Te Cae La Maldición No Eso No Es Moisés Eso Es Faraón Y Aquí No Hay Faraones Ni Faraonas No Aquí Hay Puro Siervo De Dios Sierva De Dios Se Les Ve En La Cara Hijo Así Seguimos Entonces En la Escritura Vemos Como Hay Otra Declaración En Este Versículo 26 Que Está Aquí Subrayado Léalo Con Fuerza Que Dice Una Vez Más Como Se Manifestó Moisés Ante Ese Pueblo Con Una Falta De Conocimiento Porque Porque Esa Falta De Conocimiento Porque Aún En Este Tiempo No Se Les Habían Otorgado Los Mandamientos Cuando Cuando Una Persona No Tiene La Palabra De Dios Cuando Una Persona No Tiene En Sus Manos En Su Mente Y En Su Corazón Las Sagradas Escrituras Las Instrucciones Divinas Esa Persona Se Vuelve Una Persona Que No Conoce Cómo Dirigir Cómo Vivir Cómo Construir Cómo Motivar Cómo Enfrentar Los Problemas De La Vida Una Persona Sin el Manual De Funcionamiento Que Es La Biblia No Sabe Tomar Decisiones Correctas Se Deja Llevar Por Las Emociones O Por Lo Que Ven Sus O O Literales Una Persona Que No Tiene En Sus Manos El Libro Sagrado Actúa De Acuerdo A Su Emoción Y No Reflexiona Y No Piensa Que Lo Que Va A Hacer O La Decisión Que Va A Tomar Le Va A Traer Consecuencias Tristes En El Mañana Porque En Esta Tierra Opera La Ley De La Siembra Y La Cosecha Lo Que Hoy Siembras Mañana Lo Cosechas Así Está Regido La Estancia Del Tiempo Que El Señor Nos Permite Estar En Esta Tierra Así Rige La Ley Siembra Cosecha Lo Que Tú Decidas Hoy Lo Lo Tú Hagas Hoy Mañana Traerá Un Fruto Entonces Este Tiempo En Donde Moisés Está Diciendo Y Nosotros Mismos No Sabemos Con Que Hemos De Servir Al Señor Pero Estoy Estoy La Expectativa De Recibir Los Mandamientos En Eso Marca Una Diferencia La Persona Que Está Abierta Al Conocimiento Que Está Abierta Al Consejo Que Está Abierta A La Instrucción A Una Persona Que Tiene Cerrado Su Cerebro En Eso Hay Una Gran Diferencia Entre La Persona Que Está A La Expectativa De Recibir Una Instrucción Para Llevarla A La Práctica No Para Ser Un Oidor Y No Lo Hace Sino Un Oidor Y Un Hacedor De La Palabra Cuando Vi Esta Declaración Y Nosotros No Sabemos La Pregunta Que Se Me Vino A M Es Tú Sabes Cómo Servir A Dios Rafael Tú Sabes Cómo Servir A Dios Pregúntese Usted Con Su Nombre Una Dos Tres Estamos Sirviéndole A Dios Porque Nuestro Destino Nos Va A Llevar Al Más Allá De Acuerdo A Como Tú Sirves De Acuerdo A Como Tú Entiendes De Acuerdo Como Tú Pongas En Práctica Eso Te Va A Permitir Que Tú Llegues Hasta Allá Ahora Pregunto Moisés Sabía Donde Era Hasta Allá No Él Estaba Hablando Por Fe Y Dice Las Sagradas Escrituras Bien Aventurado Los Los Que No Vieron Y Creyeron Dice La Escritura Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Entonces Cuando Tú Le Colocas Emuná A Tu Vida Y Emuná Es Fe Confianza Confianza En Tu Creador Y Confianza En Ti Mismo Vamos Con Fuerza Diga Yo Le Creo A Dios Y Yo Creo En Mismo Porque Muchas Veces Uno De Los Problemas Para Salir Adelante Es Cuando Tú No Crees En Ti Y Dios Te Ha Hecho A Imagen Y Semejanza De Dios Ha Soplado Espíritu De Vida En Ti Dios Te Da La Vida Te Da La Fortaleza Te Da La Inteligencia Te Da El Entendimiento Para Que Tú Logres Tu Objetivo Nada Es Imposible Si Estamos Con Dios Con Dios Todo Es Posible Y Vuelvo A Repetir Texto Con Dios Todo Es Posible Entonces Vamos A Llegar En Nuestro Viaje Vamos A Llegar Hasta Allá No Sabemos Cómo Será Ese Evento No Sabemos Cómo Será Esa Transformación No Te Lo Puedo Explicar Pero Yo Si Creo Que Vamos A Ser Transformados Yo Creo Que Va Haber Una Resurrección Y Nos Vamos A Levantar Hasta Y Vamos Bien Ok Este Texto En El Hebreo Tiene Un Valor Numérico De 4109 Cuando Usted Suma Todas Las Letras De Este Texto Le Da Un Resultado De 4109 Yo Acá Lo Puse En Hebreo Para Que Lo Lo Leamos Mire Cómo Se Dice En Hebreo Este Texto Que Hemos Leído Léanlo Por favor Con toda Su Fuerza Regan Miquegnu Yelech Imanu Lutishaer Parsah Kimimenu Nikat Labod Ed Adonai Eloheinu Baan Loneeda Maaná Abod Ed Adonai Ad Boenu Shamach Fíjese Este Texto Si usted Lee Cada Letra En Hebreo Nos Da Un Resultado De 4109 Y Entonces Si aquí Está Preguntando Nosotros No Sabemos Nosotros No Sabemos Cómo Hemos De Servir Al Señor Pero Estamos Con Otro Texto Que Tiene El Mismo Valor Numérico De 4109 Y Es Deuteronomio 16 19 Y Ahí Nos Dice Con Claridad Cómo Debe De Ser Tu Servicio Al Creador Dice Así Deuteronomio 16 19 No Torcerás La Justicia Repita Conmigo No Torcerás La Justicia Número Dos No Harás Acepción De Personas Y Número Tres No Tomarás Soborno Entonces Note Que Ahí Hay Tres Instrucciones Muy Claras Con Respecto A Cómo Debe De Ser El Servicio Al Creador Repitan Esas Tres Esos Tres Consejos Fíjese Que Esto Si Lo Entendemos Hijos Entonces Viene Otro Texto Que Tiene También Este Mismo Valor Numérico De 4109 Y Ese Texto Está Registrado En Segundo De Crónicas 5 6 Vamos A Dar La Lectura Que Dice Ahí Y Toda No te Oiga Esto No dice Y unos Cuantos Está Incluyendo A toda La Congregación Vamos Con toda Su fuerza Diga Toda Esta Congregación Ahora Vamos Reduciendo Vamos A decir Toda Mi Familia Ahora Más Particular Diga Toda Mi Persona Verá Resultados Favorables Anhelo Con todo Mi Corazón Que Esta Palabra Se Haga Una Realidad En Vuestras Vidas Mire Que Sucede Mire Y el Rey Salomón Y toda La Congregación De Israel Que Estaba Reunida Con Él Delante Del Rodeo O La Pachanga O El Fiestonón Del Pueblo ¿Dónde Estaba Reunida La Congregación? Del Arca Y Que Representaba El Arca En Ese Entonces La Presencia De Dios En Medio Del Pueblo Ah Y Aquí Mire Mire El Resultado De Cuando Se Pone En Práctica El No Torcer La Justicia El No Hacer Acepción De Personas Y El No Tomar Soborno Mire Que Sucede Sacrificaban Tantas Ovejas Y Bueyes Que No Se Podían Contar Ni Numerar ¿Cuál Fue El Proyecto Inicial? ¿Qué Es Lo Que Dijo Inicialmente Moisés Dijo Nuestros Ganados Irán Con Nosotros Ni Una Pezuña Quedará Atrás ¿Qué Estaba Diciendo Moisés Lo Que Dios Nos Ha Permitido Adquirir Y Comprar Lo Que Hemos Logrado Con El Esfuerzo De Nuestro Trabajo Lo Que Hemos Obtenido No Lo Voy A Sacar De Los Linderos Del Servicio A Dios Yo Lo Voy A Integrar En El Paquete Completo Para Entregárselo Al Creador Mis Fuerzas Mi Tiempo Mi Corazón Mi Mente Mi Familia Los Bienes Obtenidos No Son Míos Sino Son Del Creador Le Pertenecen A Él Dios Ha Permitido Que El Cielo Me Respalde Y Tenga Esto Por Lo Tanto Lo Pongo Al Servicio Del Creador Cuando Dios Mira Esa Voluntad Cuando Dios Mira Esa Respuesta De Un Hombre De Una Mujer Entonces Se Hace Presente El Resultado De Que Dios Le Otorga Al Ser Humano A La Persona Al Hijo A La Hija Tantas Y Tantas Bendiciones Que Fluye La Abundancia En Sus Vidas Pero Hay Que Llevar A Práctica El Pasaje Número Dos No Torcer La Justicia Levante Su Mano Y Diga Conmigo Líbrame Señor De Chuecuras Líbrame De Ventajas Sobre Mi Hermano Líbrame Señor De Las Deudas Pagaré Lo Que Debo Estamos Aquí Si sabe Usted Que Si usted Le queda De Ver A Alguien Se Lo Van A Cobrar Cuatro Tantos Más Y Quedas Mal Con El Que Te Prestó Y Abro Un Paréntesis Aquí Hermanos De La Congregación Que Pertenecen A Esta Congregación No Preste Dinero Porque Hay Personas Que Después De Que Tú Les Hiciste El Favor Te Dejan De Hablar Porque No Tienen Con Qué Pagar Y Ese Favor Que Les Hiciste Se Vuelve Un Punto De Discordia Lo Correcto Es Si Hay Una Necesidad Es Apóyalo Con Algo Y No Te Puedo Prestar Yo Te Apoyo Te Doy Una Seda Acá Eso Queda Ahí Sembrado Porque Lo Que Tú Siembras Lo Vas A Cosechar Pero Pero Si Usted Le Debe Alguien Esfuércese Por Cubrir Porque Hay un Escrito En La Biblia Que El Hombre O La Mujer Que Paga Mal Por El Bien Recibido El Mal Nunca Se Apartará De Su Casa Por Eso Bueno Es Recibir La Instrucción Bueno Es Recibir El Conocimiento Para Que Caminemos En Esta Tierra Bendecidos A Manos Llenas Seguimos Cierro Ese Paréntesis Para Que Una Persona Esté Desarrollando Con Prudencia Su Vida Desde Luego Necesita Conocer La Ley Las Instrucciones Y Los Mandamientos Divinos Cómo Vas A Emitir Cómo Vas A Declarar Un Juicio A Alguien Absuelto O Culpable Si No Conoces La Ley De Dios Cómo Vas A Reclamar Derechos Si No Conoces Las Instrucciones Divinas Cuando Tú Te Alimentas De Las Instrucciones Divinas De Los Mandamientos Divinos Entonces Tú Tienes Todo El Derecho De Declarar Profetizar Profetizar Cancelar Hacer A Un Lado Porque Sabes Lo Que Está Escrito En la Biblia Por eso Bueno Es que El Pueblo De Dios Ame La Lectura De La Palabra De Dios Porque De Esa Manera Entonces Tus Decisiones Tu Manera De Proceder Estará Aplicado A La Justicia Ninguno De Nosotros Debemos De Ignorar Que La Situación O Experiencias Que Hemos Pasado Y Todos Creo Que No Hay Ninguno Aquí Que No Haya Pasado Una Experiencia Triste O Negativa En Su Vida Y Todo Ha Sido Porque Nos Faltó Conocer La Ley De Dios Nos Faltó Conocer Los Dictámenes Divinos La Voluntad Divina Hicimos Cosas Tomamos Decisiones De Acuerdo A Nuestro Conocimiento De Acuerdo A Nuestros Preceptos Revíselo Usted Esas Cosas Que Te Han Generado Dolor Que Te Han Generado Malestar En Tu Persona Son Porque Te Desconectaste De La Ley De Dios Pero Cuando Una Persona Se Conecta A La Ley De Dios Te Va A Decir Eso No Eso No Esto Si Esto Si Entonces Se Vuelve Un Manual De Funcionamiento La Biblia Pero Cuando La Persona Tuerce Dice Esto Como Que No Me Conviene Entonces Mejor No Lo Hablo Ya No Estás Aplicando La Justicia Y Cuando Tú No Aplicas La Justicia Entonces Te Vuelves Una Persona Ciega Porque Aquí Lo Dice Que Ciega Los Ojos Del Sabio Y Cuando Eso Sucede Entonces La Persona Ve Solamente El Exterior Y No Ve El Interior Y Por eso Hace Acepción De Personas Porque Comienza A mirar Solo El Maquillaje La Apariencia Y La Simulación Y Ese Ha Sido Uno De Los Problemas En Los Cuales El Hombre Ha Incurrido Hay Esa Ese Joven Hoy Hijo Hija Mira Tiene Ojos Azules Está Chinito Ese Es El Galán Se Dejó Llevar Por La Apariencia Y Por Dentro Es Un Es Un Sepulcro De Huesos De Muertos La Muerte Impera Le Sucedió En Una Ocasión Al Profeta Samuel Cuando Vio Entrar Al Hermano Mayor De David Dice Que Lo Impresionó Por La Apariencia Que Tenía Dijo Este Es El Ungido Y Dios Como Que Le Dio Ahí El Jalón Al Saco A La Túnica Samuel Tú Miras La Apariencia Tú Miras El Externo Pero Yo Veo Lo Que Hay En El Corazón Porque No Le Da Gracias A Dios Porque Él No Ha Visto Nuestra Apariencia Sino Lo Lo Que Hay En El Corazón Dele Gracias A Dios Seguimos Pero dice Que Tampoco Tomemos Soborno Eso 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 de Tomar Soborno Habla De Que Tú Solito Te Calificas Y Dices Yo Estoy Acá Dos Tres Hoy No No Vayas A Servirle A Dios Tú Estás Bien Hombre Para Que Tanto Brincos Si El Terreno Es Plano Ya Ya Fuiste El Domingo Mano Ya Para Qué Tranquilo Échale Ganas A Tu Trabajo Para Que Tanto Esfuerzo Ahí No 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 Ahí Ni Te Pagan Y Tú Tomando Ese Soborno Mira 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 Como Estás Medio Palidón Y Todo Es Porque Tanto Tanto No Pobrecito De Ti Se Te Va A Caer Tu Barriga No Tranquilo Esas Pequeñas Dosis De Acaricias En Donde Tú Te Sientes Que Ya Hiciste Tu Mejor Esfuerzo Y No Tienes Tú Por Qué Esforzarte Más No Ya Sabes Tocar Bien Hombre Ya Déjale Ahí El Asunto No Tú Eres El Encargado De Tal Departamento Así Que No Come Reposa Al fin Que Ya Predicas Ahí Los Viernes Ya Tú Tranquilo No Hijos Tomar Soborno Es Apapacharte Adularte Y Esa es Una Trampa Diabólica Estamos En Esta Tierra En Donde En Todo Tiempo Tienes Que Estar Vigilando Tu Vida Todo Tiempo No Acaso Satanás Dejó A mi Señor Jesús Cuando Lo Tentó Y Dijo Que Lo Dejó Pero Buscaría Un Tiempo Oportuno Cuide Estos Tres Aspectos En Su Vida No Tuerzas La Justicia O sea Obedece Completamente Lo que Dice El Señor Y Se Acabó Dos Aprende A Observar Con Los Ojos Espirituales Levante Su Mano Y Señor Dame Discernimiento Señor No Se Deje Llevar Por Apariencias Hijos No Se Deje De Llevar Por Falsas Propuestas Hoy En Este Tiempo Van A Surgir Muchas Propuestas Fantasiosas Invierte En El Bitcoin Invierte Mira Tráete Una Lanita Y Aquí Yo Te Ayudo Te Doy Asesoría Para Que Tu Dinero Crezca Inmediatamente Y Vas A Tener Rendimientos Muy Altos Y Tú Como Quieres Dinero Ay Es Una Bendición De Dios Ay Me Lo Puso En Mi Camino Mi Padre Dios No Tranquilo Sabe Quien Es El Que Promueve El El Amor Al Dinero Satanás Dios Lo Reprenda Nuestro Amor Debe De De Estar Puesto En El Creador Nuestro Corazón Debe De Amar A Dios Nuestro Servicio Es Para Dios Que Él Moverá Los Cielos Y La Tierra Para Que Haya Tantas Y Tantas Ovejas Que Ni Se Puedan Contar Porque El Que Da La Provisión La Abundancia Es El Creador Del Universo El Que Dará Instrucciones Para Que A Ti Lleguen Los Cuervos Y Te Den Pan Y Carne Es Dios El Que Le Dirá A Los Egipcios Denle Oro Plata Vestidos Telas Utensilios Dénsela Mi Pueblo Es Dios El Que Derribará A tus Enemigos Y Los Derribará Para Que Tú Nada Más Llegues Y Tomes El Botín Eso Lo Hace Dios No Tenemos Por Que Estar Desviando Nuestro Corazón Nuestra Vida Mirando A otros Lados Cuando El Que Provee Y El Que Sana El Que Sustenta Es El Creador Del Universo Cuando De hacer De hacer Practicarlo ¿Por qué Muchas Muchas Y Extraordinaria Ahora Veamos Lo Siguiente Hace Hace Un rato Escuchaba yo La profecía Y digo Cómo hay una relación Con lo que Dios Está dándonos Porque Mira lo que dice Aquí En Éxodo 23 25 Y ya El pueblo Había recibido Los mandamientos Ya había recibido La ley Y mire lo que El Señor Le dice a su pueblo Y hoy nos dice A nosotros Más Serviréis Al Señor Vuestro Dios Diga yo voy a servir A mi Señor Dios Y note que aquí Menciona Las dos facetas De nuestro Padre Dios La faceta Misericordia Usando Los cuatro Las cuatro letras Del tetragrama Tron Y el Ojín Y el Ojín Tiene que ver Con la justicia La naturaleza Entera Oiga esto Tiene leyes Hermano Que pasa Si tú Si tú Te subes A un edificio Muy alto Y te avientas Que ley Puso el Señor En esta tierra La ley De la gravedad Que te ¿Qué te sucede? ¿Para dónde se va Tu cuerpecito Chulo precioso? Porque sale Y opera Si Si la misma tierra Está Tiene Tres cuartas Partes de agua No tendría La facultad De esas tres cuartas Partes de agua Cubrir La tierra Tendría la posibilidad ¿Sí o no? Sí Pero Dios dijo Mar Yo pongo Un cerrojo Pongo Una línea En donde Tú no puedes Pasar Ese es el Dios Que controla El universo El Ojín Sabe Cuando Enviar La lluvia El fuerte Viento Si no hubieran Fuertes Vientos Entonces Los Los árboles Se llenarían De insectos Y se llevarían El buen fruto Pero esos Fuertes Vientos Hacen que Los árboles Sean sacudidos Y por eso A veces Ese problema Que viene A tu vida Es un sacudimiento Para que no se te peguen Los insectos Y seas una persona Fructífera Y que tu fruto Sea dulce Sea tierno Sea agradable Y te van a jalonear Porque así es el hombre Va al árbol Y le agarra Su ramita Y lo jala Y como está El fruto Bien adherido Lo sacude Pero de que Lo arranca Lo arranca Y el arbolito Dice Para esto Fui creado Para que se lleven Solo mi fruto Para eso Fuimos creados También nosotros Para que nosotros Haya Buenos frutos Entonces Que dice Nuestro Padre Dios Aquí Mas serviréis Al Señor Vuestro Dios Y el bendecirá Que dice Tu pan Y tus aguas Cuando tú Le sirves A Dios Que se manifiesta El pan La bendición En el pan Y en las aguas Inmediatamente Viene otra declaración Que eso yo se lo quiero Dejar en su corazón Que dice Y yo quitaré Las enfermedades Él es Es el Padre Que tenemos ¿Cuántos quieren Que sea bendecida Su provisión? ¿Cuántos quieren Que sea bendecido Sus placeres? Porque el agua Representa placer Deseos Anhelos Vamos Diga bendición En mi provisión Bendición Bendición En mis alimentos Bendición En mis anhelos Bendición En mis deseos Y soy libre De toda enfermedad Vamos con fuerza De clárelo Soy libre De toda enfermedad Ahora Mire Mire otra traducción Gloria a Dios Cuando también aquí se refiere Y bendeciré o bendecirá el Señor Tu pan Le está diciendo a los hombres Yo voy a bendecir a tu esposa Las hermanas deberían de estar Alegrandose Bendeciré a tu pan Está diciéndole al hombre Yo voy a bendecir a tu esposa Para comprobar por eso le puse el texto Génesis 39.6 Porque a la esposa de Potifar Se le llamaba el pan de Potifar ¿Cuántos quieren Que la esposa tenga un carácter Calidación? Varones, aunque reciba ahí el codazo ¿Cuántos quieren transformación en su esposa? El santo Dios, Padre del Cielo Tanto miedo tienen, a ver ¿Cuántos hombres quieren que la esposa tenga un carácter glorioso? Mujeres, ¿cuántos, cuántas de ustedes quieren que su esposo sea transformado de gloria en gloria? ¿Sí o no es glorioso estar en una mesa sentado con tu cónyuge en un estado de armonía glorioso? ¿No es hermoso eso? ¿Pero qué pasa cuando el cónyuge y la cónyuge están enojados? ¿A qué sabe esa comida? ¿A qué sabe esa reunión cuando supuestamente iban a festejar una celebración Y alguien de los dos cometió un grave error Y esa celebración se convirtió en un pleito ¿Cómo se siente ese momento? Ay no, Dios nos libre, hijos Levante su mano y diga, líbrame Señor No, se les ve su carita de ¿Cuántas experiencias han vivido, hijos? Sí, hijos, es que aquí en la casa del Señor Todos ponemos nuestra carita de piadosos, santos, buenas personas, amables No se digan los hermanos cuando saludan a las hermanas Hermana, Dios la bendiga Y su carita así, pispirreca Dios la bendiga Y su esposa viéndole Que así me tratara, sin grato Pero aquí hay una promesa, hijos Si le servimos a Dios ¿Qué cosas tenemos que cuidar en el servicio a Dios? ¿Si se acuerdan? Número uno Dos Santo Dios Tres Vamos a hacer como que no preguntamos nada Para servir a Dios ¿Qué tenemos que considerar en nuestra vida? ¿Qué tenemos que considerar en nuestra vida? ¿Y qué va a suceder cuando le sirves al Señor tu Dios? De esa manera Dice ahí Él bendecirá Tu pan Y tus aguas Y yo quitaré Ahora, ¿si le cree usted la palabra? Él bendecirá Él bendecirá tu pan O sea, nuestros alimentos serán bendecidos Pero también cuando se refiere a las aguas Representan el placer, los deseos, los anhelos Pero también otra aplicación para la bendición de las aguas Porque las habla en plural Es esta administración Que encontramos en el libro de Génesis En su capítulo 2 Dice que ese huerto era regado Por cuatro ríos Si yo le sirvo a Dios No tuerzo la justicia Escuchando a la serpiente Ni me dejo llevar por la apariencia Porque dice que vio que el árbol era fruto y agradable Ni tampoco Acepto soborno Creyendo que puedo llegar a ser como Dios Esos cuatro ríos Van a seguir fluyendo En nuestra vida Vamos, repita conmigo El río de la vida El río de la alegría El río de la paz Y el río de la verdad No le gusta tener esto Su provisión bendecida Y sus anhelos abastecidos Tu cónyuge bendecido Y disfrutando de la vida La alegría La paz Y la verdad Por favor toquese su cabecita Y por qué seremos tan complicados Porque Si entendemos esto Vale la pena servirle a Dios Vale la pena ser obediente Si no torcemos la justicia Entonces ese término de Llegaremos allá Yo encuentro en la Biblia Algunos ejemplos así rápidos Génesis 19-22 Los ángeles le dijeron a Lot Escapa allá Entonces ese allá Es una dimensión de refugio Vamos con fuerza Diga Buen refugio para mi casa Abrán Le dijo a sus colaboradores El muchacho y yo Iremos Allá ¿A dónde iba Abrán con su hijo? Al monte del sacrificio Al monte de la adoración Y todo ello Está relacionado con milagros sobrenaturales Números 13-17 Cuando Moisés envió a los espías A la tierra prometida Les dijo Subid Allá Eso me habla De que para llegar a esa dimensión Hay que imprimir un esfuerzo Un trabajo Esfuérzate y sé valiente Deuteronomio 1-37 Causa un poquito De dolor Esta declaración Cuando Dios le dijo a Moisés No entrarás Allá No Honrar a Dios Y no tratar bien a la gente Te ponen Límites para no entrar allá Honra a tu creador Honra al Dios De la gloria Y trata bien a la gente Entonces Entrarás allá Es lo que le dijeron a Josué Amado pueblo de Dios Yo dejo este mensaje En vuestros corazones Porque nuestro Anhelo Nuestro deseo es llegar Hasta allá Que nuestro esfuerzo sea Para llegar Hasta allá Cuando nosotros Ponemos en práctica Su palabra Moisés ya no vio esto Moisés no estuvo presente Ante este Evento Pero vemos como La palabra de Dios Se cumple Vemos que Dios Es fiel A su palabra Si el dijo Que iban a llegar Hasta allá Es porque Se llega hasta allá Si el dijo Yo estaré con vosotros Todos los días El estará con vosotros Todos los días Si el dijo Yo soy tu sanador Él es nuestro sanador Si el dice Yo soy tu proveedor Si el dice Yo soy tu refugio Usted va a repetir Él es mi refugio Lo que yo diga Usted va a decir Dios es mi refugio Dios es mi sanador Si el dijo Que nada te faltará Porque el es Tu pastor Él dijo Que el es La resurrección Y la vida Amado pueblo de Dios No estamos nosotros Siguiendo a un Dios Que hace acepción De personas O que tuerza La justicia O que Acepte soborno No Termino con esto Un hombre de Dios Llamado Saúl Él era el rey De Israel Lamentablemente Torció la justicia Hizo acepción De personas Y tomó soborno Y eso hizo Que todo Toda la conexión Con el reino De Dios Fuese limitado Y fue hecho A un lado Salomón Lo vemos aquí Cumpliendo La instrucción De Dios Y el respaldo Divino Haciéndose presente Dice que Estaba Salomón Con toda La congregación De Israel Y cuando dice Toda la congregación De Israel Habla de que Desde Salomón Hasta el niño Más chiquillo Estaban En esa dimensión En donde El arca Estaba presente Pero junto Con esa presencia Dice que Tantas Ovejas Tantas Ovejas Y bueyes Que no se podían Contar Ni enumerar Que experiencia Quiere vivir usted La experiencia De Saúl O la experiencia De Salomón Saúl vivía Obedeciendo De acuerdo A lo que Él Consideraba Correcto Le dijo A Samuel Ah Le perdoné La vida A Gaj Ah Le perdoné Le perdoné La vida A los animales Más gordos Porque el pueblo Me dijo Que estos Estas ovejas Gordas Y estos bueyes Gordos Iban a ser Para el sacrificio A Dios Por eso No los matamos Samuel Y Dios le dijo Que no entendiste Que no debes De torcer La justicia No debes De hacer Acepción De personas Y no debes De tomar Soborno Tu reino Te has quitado Y eso es lo triste Que muchas personas Tienen ese resultado Que tienen un concepto Equívoco De que a Dios Se le puede sobornar O a Dios Se le puede mentir Y no esas hijos Dios Todo lo sabe Dios Todo lo escucha Dios Dios está presente En todos lados Dios Es omnipresente Omnisciente Y omnipotente ¿Quedó clara la palabra? ¿Qué resultado Quieren tener? Salomón o Saúl Entonces Con toda su fuerza Diga Este texto Póngase sobre sus pies Y aquí en vez de ponerle Salomón Usted le va a poner su nombre Uno Dos Tres Y el rey Y toda la congregación de Israel Que estaban reunidas con él Delante del arca Sacrificaban Tantas ovejas Y bueyes Que no se podían contar Ni enumerar Sea tanta la bendición Que Dios le dé a usted Que pueda usted vivir Un fluir de abundancia Dios bendiga tu pan Dios bendiga tus aguas Y toda enfermedad Sea quitada De tu vida Dios bendiga tu pan Dios bendiga tus aguas Y toda enfermedad Sea secada Sea eliminada De vuestra vida Celebrélo Dele gracias a Dios Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Te alabaré Te alabaré Con el corazón Y las fuerzas Tú me darás Te alabaré Con el corazón Y las fuerzas Y las fuerzas Tú me darás Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Te alabaré Te alabaré